Bueno, yo soy Leo Juan Bava, el papá de esta criatura, es como mi varón hijo, que es el último hijo varón, porque es hijo de un compañero de estudio, y desde que nació yo lo tenía en brazos como si fuese hijo mío. Durante toda su vida, hasta el día de hoy, lo consiguió mi hijo, y es muy bueno conmigo, lo quiero como un hijo, y él me respetó siempre, y tuvo vocación de hijo. Yo desde chiquitito le abrazó a él, no sabía pasear, y lo llevé al zoológico, le enseñé las primeras palabras, papá, mamá, y tío, yo era el tío de él, el tío Lelio, yo me llamó Lelio, Juan Bava, y siempre lo quise, y ahora él me tiene como el nieto achacado, y me respondió como un verdadero familiar de él, del alma. Y tuvo esta criatura, con problemas, que la ciencia posiblemente reconoció la bondad de los padres, que estuvo conmigo de chiquitito, y le ayudó a que Chinto, el nombre de esta hermosa mascotita, estaba mal, muy mal de salud, y ahora está muy bien, como niño bueno, y como hijo del papá de la familia de la mamá, de origen japonés, y tiene la bandada y la parada de esa gente. No es necesario, como ellos, firmar esta declaración, porque la sola palabra lo dijo un japonés, y así yo lo vi, como de la familia, me integré, y me integraron como si fuese un nieto mío, porque el papá, lo tuve en brazos de chiquitito, fue hijo de un compañero de estudio, de la secundaria, y bueno, conocí a la mamá, muy joven, que desgraciadamente no está, y ahora conozco a mi hija apostista, que es una santa, y la misma estirpe y la misma sangre que sus padres. Bueno, lo voy a decir lo mejor, y que siga luchando contra todos los males de esta manera, que se está superando a situaciones muy engorrosas, pero Dios no puede abandonar un caso como este, que es toda una mascota del bien, y sale a la suma de los carácteres del padre y de la madre. No necesito firmar esto. La sola palabra es una única palabra, que es la palabra de un abuelo que admira y lo quiere como un verdadero nieto. Bueno, yo me llamo Juan Bava, y fui profesor, conozco muchos alumnos, pero este para mí es el mejor alumno. Buenas noches y felicidades. Buenas noches. Buenas noches.